Tú, mija, ¿a qué edad empezaste a jugar al Minecraft? A ti ya te pillo un poco más mayor, creo yo, eh. Hace cuatro años. Ya. ¿Y cuántos años tenías para entonces? Te estoy poniendo un compromiso. Vale, lo he leído. Perfecto. Muy bien, mija. ¿Y tú conoces gente que jugase antes? Sí, ¿no? Claro, es que... Tú, ya te digo, que te pilló mayor cuando empezaste. Más mayor me pilló a mí, también te digo, eh. Que tendría 19 años... Cuando empecé a jugar. 19 o 20. Es que es maravilloso.